¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenos días. Fíjense que vamos a Pitiquito de nuevo. Vamos ahí a una fábrica, bueno, a pieles Pitiquito, por ahí si algunos ya lo ubican, pues ya saben que en Pitiquito hay una fábrica donde elaboran diferentes, ahora sí que diferentes objetos, accesorios, etcétera, especialmente de piel. Entonces el día de hoy voy para allá, voy a conseguir algunas cosas ahí que ocupamos y ahorita que llegue ahí, pues voy a tratar de hacer algunas tomas, pues para que más o menos ubiquen qué es lo que pueden adquirir ahí. Hay algunos recuerdos, hay algunos accesorios como carteras, bueno, ahorita les cuento que esté allá. Y bueno, el día de hoy pues es una mañana bastante enuladita, de hecho hace ratito llovió, muy agradable, no está haciendo mucho frío, estamos a 14 grados, pero ya empieza a flotarse un poquito más lo que es el cambio de clima porque hemos tenido días muy agradables, todavía muy soleados y ya estamos a 13, 14, 15 de diciembre ya. Entonces, pues ahorita que llegué ahí, como les comentaba, les voy a hacer algunas tomas para todos aquellos que anden por aquí por la región o que quieran venir a conocerle, pues más o menos vean lo que pueden adquirir ahí en la tienda esta de pieles Pitiquito. Que no sé si lleva el mismo nombre porque creo que cambiaron ahí de propietarios, no estoy seguro, ahorita que lleguemos ahí me voy a asegurar de que todavía sea pieles Pitiquito. Pero el enfoque es el mismo, pues la venta y la fabricación de objetos y de accesorios basados en la piel. Ahorita nos vemos. Y miren, para llegar a pieles Pitiquito está muy fácil. Se vienen por la calle principal, la calle principal para que la identifiquen, pues es donde está la gasolinera, es la única gasolinera en Pitiquito. También está el Oxxo ahí a un lado, es la calle principal. Te vas a venir directamente por esa calle hasta donde topa. Aquí en esta barda aquí topa la calle y van a tomar hacia la izquierda porque aquí es un solo sentido. Entonces van a agarrar a la izquierda, se pueden guiar aquí con un parquecito que está a un lado. Más adelantito, aquí voy a pasar, está la biblioteca municipal y le dan ahí unas cuadras más adelante hasta que lleguen a lo que es la iglesia. Ahorita les voy a decir dónde es la iglesia para que tomen la siguiente calle. Son prácticamente una, dos, tres vueltecitas las que van a dar. Miren, aquí adelantito, a su mano derecha va a aparecer lo que es la iglesia. Aquí está la iglesia. Y prácticamente pasando lo que es la iglesia se van a topar con una callecita que es como un arroyo. Ahí de hecho está un señalamiento, miren la esquina. Le dan para la izquierda y prácticamente van a recorrer una cuadra y a su mano derecha se van a encontrar en esa esquina, en esa esquina que viene. Pues ahí está lo que es la fábrica de piel espíritu. Entonces pues aquí vamos llegando ya. Ahorita le voy a tomar un videíto ahí a lo que es la dirección para que también sí la tengan en consideración en caso de que quieran venir para estos rumbos o que pasen por aquí y quieran venir a adquirir algo aquí a esta empresa. Aquí me voy a bajar y aquí está la dirección, miren. Ahí con calmas para que la leen calle Miguel Hidalgo y Jesús García. Y bueno, aquí voy a dejar mi narración. Les voy a dejar algunas tomas de todos los productos que pudieran adquirir aquí. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!